Hola, 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 muy pero muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelo de Warrobot siempre, siempre, siempre la tiene muy, muy, muy bien. Ay, 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 bueno, pues aquí podemos ser jerónimos, chamacos. Todo bien, ¿no hacemos jerónimos? ¿No hacemos jerónimos? No, no hay que hacer jerónimos ahora. Ahora, como que no tengo ganas de hacer jerónimos. Y por ahí anda un mendigo angelito lo que veo. Y eso está mal. Porque yo mientras no tengo un angelito, vean, a ver, como me caen de gordito los pinches angelitos. Les vamos a dar, pero si con ganas, a los pinches angelitos. Sí, es veloz el cabrón, pero tiene que caer. Y donde caiga se le va a dar guascataca al pinche angelito. Mira, sabe caer bien. Este hijo de puta no va a estar atrás de mí también. Ahora vamos a ver este. Ah, mendigo, traidor. Sí se fijaron, ¿verdad, chamacos? Sí se fijaron que de chivo es el recabrón. Ah, qué puto. Loqui, loco. Yo pensé que se iba a hacer mi compadre porque éramos de la misma cabada. Ah, pero no, ya vi que no. Se portó gacho lo que se hizo. A ver. Si me lo hago compadre porque donde hay miedo hay que hacerse los compadres. No, no quiero ser mi compadre, güey. Pero bueno. Entonces, nos damos. Entonces, nos damos. Entonces, nos damos. Este cabrón está esperando nada más el momento de chingarme. Y eso no está bien. ¿Qué va a volar? ¿Qué va a volar? Mirá que chico de su repinche madre. Si me chingó el mendigo. Ahora el pedazo de mi juznepre. Está chido. Se lo echó. Es el pinche loqui. Dele, cabrón. Y creía que iba a ser eterno. Ahí viene con su loqui de nuevo. Qué pendejo. ¿Qué cree que qué? Voy a partir tu madre Pinche loco y pendejo Vamos chaparrito Te puedo partir el queso baboso Como ya viste A ver tu baboso que nos hayan ahí Tira Tira oportunista Viste el gandibolo aquí Anda por allá Ya chingaste a tu madre Tú ya bailaste con la masa ya Y tú también Y tú ya bailaste con la masa ya Y tú ya bailaste con la masa ya Toma, toma Para que te mantengas Y cuando ya no tengas Pues vengas A ver tú Estás en el infierno Compadre Qué error tan grande De meterte ahí No, 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 no Mira Esos son orbitales Ya viste Venga Este cabrón Acá está La oveja perdida La ovejita perdida No Si ellos ya sacaron titanes Yo también voy a sacar Yo quiero probarlo Le acabo de dar una mejoradita De Cuchifráis Que Tranquil Tranquil Ya me haces falta Tú Te llamabas Cómo te llamabas Cómo te llamabas Chamaco Se llamaba Panchachil A ver El loquito Sandokan Ahí está Y ahí está Y ahí está El otro Eh, ya de loco Sandokan Por ahí O sea A ver A ver A ver Que van a salir Acá de este lado Entonces Yo debo De Prepararme Bien Bien Pendejo Cómo se puede A transformarse Y este Que Trae un Indra Me la va a Pizcar Que pinche Indra Ni que la chingámonos Al cabrón No Ni modo El abuelo Es el abuelo ¿Ves? Chamaco Ya vieron Que el abuelo Anda imparable Como aquella Bueno Aquella mujer No crean que otra cosa Ahí la vemos chamacos Hasta el próximo video Chao, chao